Tenemos vajilla descartable, hecha con caña azúcar 100%, es un producto muy innovador en la Argentina y bueno, para nosotros es un orgullo porque también lo hemos hecho acá en Jujuy, en Libertador, en San Martín. Hemos construido una planta nueva, hemos generado 21 empleos ahí por ahora, porque es probable que se amplíe la producción en la medida en que la demanda también vaya respondiendo. Ahora Ignacio, recordemos que están desde el momento cero, aquí en la Expo, son muchos años que van potenciándose, ¿qué significa para la empresa? Y bueno, para nosotros el año pasado festejamos los 115 años de Ledesma y bueno, seguimos, no nos quedamos, ahora en los 116 ya tenemos un producto nuevo, Ledesma a lo largo de los 110 años produjo solo azúcar en el negocio azucarero, propiamente dicho, además del papel, las frutas y las carnes, los granos, pero el negocio azucarero también se diversificó en los últimos 10 años y empezamos a sacar endulzantes sólidos, líquidos, stevia, azúcar mascavo y bueno, eso también es para el negocio en sí muy innovador, porque para Ledesma fue un cambio importante, ¿no? Dejar de hacer solamente azúcar, ahora somos una empresa que hace endulzantes y eso responde obviamente también a la exigencia del consumidor que quiere otros productos. Y bueno, en lo que es papel, además de la línea Ledesma-NAT que tuvo mucho éxito en los últimos 5 años, que es papel 100% caña de azúcar, ahora hacemos un producto que no es papel ya, es una cosa totalmente novedosa, que es esto que te decía, una vajilla descartable que tiene ya un gran interés por parte de potenciales clientes y por eso creemos que se va a ir expandiendo, ¿no? Porque es algo que en Argentina tiene mucha demanda y además va en línea con la mayor demanda de sostenibilidad también, ¿no? Ahora Ignacio, ¿cómo es dar este pasito en algo nuevo, un producto en arriesgarse y en seguir apostando a la provincia? Sí, 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 ya, bueno te decía, esto genera ya algunos empleos más en la provincia, sobre todo ahí en Libertador y genera también que la provincia les muestra hacia afuera que acá en Cujuy se hace esto, ¿no? Porque yo creo que para la provincia también es algo muy bueno para mostrar, ¿no? El gobernador estuvo acá en la inauguración viendo este producto, interesándose, todavía no hicimos la inauguración oficial de la planta allá, pero la vamos a hacer, la planta ya está produciendo y bueno, es por supuesto cierto riesgo, pero es un riesgo controlado, digamos, ¿no? Porque la empresa hace pruebas, prueba y error, nueva experimentación, bueno, vamos probando hasta que estamos mucho más seguros y lanzamos el producto. Ahora ya había, por ejemplo, alguna duda con la resistencia del producto al líquido, ¿no? Porque esto se puede usar también para vasos de café, por ejemplo, cuando el café. Y bueno, ahora ya hemos llegado a un punto que sabemos que aguanta también bien el líquido, podés almacenar líquido acá durante un día, bueno, además esto es compostable y es biodegradable, ¿no? Con lo cual, esto, por lo enterrado en la tierra, en el jardín de tu casa, desaparece, se disuelve ahí y sirve como abono para las plantitas que tenés en la casa. Así que, bueno, para nosotros es un producto espectacular, la verdad.